Mi hermana Rebeca, un honor tenerle acá, está usted en casa, señor ministro, señores embajadores, señor canciller. Ha sido muy grato recibirle en nuestro despacho y yo quisiera, en nombre del Perú, hacer el reconocimiento toda vez de que se trata del desarrollo de los pueblos, de las comunidades más emergentes del país. Le hice un adelanto previo a esta mesa y quisiera dejar instalada esta mesa de trabajo. Nosotros tenemos una agenda bastante ajustada con temas, más que todo temas coyunturales y veo que tenemos a los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, el ministerio de Transportes, el ministerio de Economía, el ministerio de Gendin y Minas, el ministerio de la Mujer. Nos faltó el ministerio de Míriz. En esa medida, señora secretaria, espero que lleguemos a concretar los temas tan importantes que los pueblos necesitan. Y desde allá, está usted en su casa, hágalo cuantas veces usted la crea necesario, conveniente. Y como le repetía, si hay que agendar un tema más emergente, como el tema agrario, el tema de transportes, el tema de la crisis alimentaria, el tema de la salud misma, que hay programas importantes, cómo llegar a las comunidades y si lo hacemos fuera de Palacio, lo hacemos en una comunidad del país, mucho mejor. Yo dejo perdurada esta mesa de trabajo y les agradezco bastante. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Es de verdad un honor estar aquí, un honor estar en un consejo de ministros. Y yo les decía ayer, con toda sinceridad, que yo estuve en un gobierno, yo sé lo difícil que sacar tiempo para cuando venimos nosotros los organismos internacionales. Así que lo agradezco doblemente, porque lo estimo en lo que vale. Y tal vez aquí, presidente, yo traigo dos mensajes. El primer mensaje es que le agradezco mucho al Perú, porque hemos firmado, como bien dijo el señor ministro de Relaciones Exteriores, hemos firmado varios convenios ayer en nuestro nuevo marco de cooperación de la UNTAD. Y hoy, ayer firmamos con el Ministerio de Comercio, firmamos con INDECOPI, vamos a firmar con el Ministerio de la Mujer precisamente hoy más tarde y firmamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, un marco de cooperación en temas en los que la UNTAD, que es la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, tiene, digamos, el mandato, tanto en temas digitales que firmamos hoy, yo le comentaba, donde la UNTAD en economía digital y comercio digital es realmente, digamos, la institución especialista dentro de Naciones Unidas, en los temas de comercio, donde, digamos, nosotros vemos el comercio desde el punto de vista de desarrollo. Nosotros no legislamos en comercio, eso lo hace la Organización Mundial del Comercio, pero somos nosotros los que damos la base para una negociación que pueda llevarnos a un comercio más justo y menos asimétrico que el que tenemos. En los temas de ciencia y tecnología, en los temas de inversiones y de la capacidad de los países para traer inversiones para el desarrollo sostenible. La UNTAD tiene un mandato y tiene las capacidades, digamos, dentro del sistema de Naciones Unidas. Y ahora hemos entrado también muy fuertemente en los temas de financiamiento, de financiamiento para el desarrollo, donde nosotros tenemos un papel importante que cumplir. Entonces, gracias al Perú, porque la verdad es que nos enorgullece estar aquí con ustedes hoy en este nuevo marco de cooperación. El segundo mensaje, presidente, es que estamos viviendo una crisis muy difícil. Y el secretario general me ha encargado a mí, dentro de su estructura del grupo de respuesta de crisis hacia la crisis provocada por la guerra en Ucrania, que se monta sobre la crisis de la pandemia y se monta sobre la crisis del cambio climático. Entonces, el secretario general habla de las crisis en cascada en el mundo en desarrollo. Y entonces, aquí el secretario general me encargó coordinar el equipo que está viendo tres dimensiones de la crisis. La crisis de los alimentos, la crisis de la energía y la crisis del financiamiento, porque las condiciones de financiamiento se están poniendo mucho más difíciles para los países en desarrollo. Y la verdad es que al principio todo el mundo hablaba de la guerra de Ucrania sólo alrededor de los países que estaban cerca del conflicto bélico. Ucrania, por supuesto, pero los países receptores de migrantes. Pero nosotros estamos hablando de los efectos de la crisis sobre el mundo en desarrollo. Y ahí hemos hecho dos cosas, presidente. La primera es tratar de entender los niveles de exposición a alguna de estas tres dimensiones, ¿verdad? Y en segundo lugar, las capacidades para lidiar con esa exposición, ¿verdad? Porque Europa también está expuesta, pero tiene las capacidades para poder enfrentarlo. En cambio, los países en desarrollo, nosotros lo que hemos dicho es que nos agarra con mal pie, porque todo lo que podíamos hacer lo tratamos de hacer en la pandemia. Entonces, querido ministro de Economía, por supuesto que nuestro espacio fiscal se ha reducido. Las familias también están en un momento de mucha mayor debilidad para hacerle frente a otra crisis, porque también la pandemia las dejó más debilitadas. Entonces, los países están más debilitados y las familias y las personas están más debilitadas para hacerle frente a este nuevo choque que tenemos por la crisis en Ucrania. Le digo que nosotros estamos viendo entonces alimentos y fertilizantes. Fertilizantes se están golpeando muy duramente a América Latina. América Latina es, como Perú, que son exportadores de alimentos, pero importadores de fertilizantes. Entonces, obviamente el precio de los fertilizantes que ya venía subiendo están ahora a más del doble de los precios promedios de los últimos años. Y nosotros sabemos que eso significa, y lo comentábamos ayer precisamente con el ministro, que si no hacemos algo con respecto a los fertilizantes, ahora que ya comienza la cosecha, lo que vamos a tener es un problema después, ¿verdad? Porque y en el mundo, no sólo aquí, presidente, en el mundo, nosotros estamos muy preocupados porque en América Latina y en África comienza la siembra, ¿no? Y en Asia comienza la siembra de arroz. Y si vamos a tener un problema no sólo de trigo, sino de arroz en el mundo, que Dios nos agarre confesados, como decimos en mi país, ¿no? O sea, va a ser una crisis de inseguridad alimentaria en el mundo muy severa. Entonces, estamos trabajando en qué aspectos estamos trabajando. Tal vez decir esto, nosotros hemos escogido o no escogido, sino identificado 94 países en el mundo, 94, que están expuestos severamente a alguna de estas tres dimensiones, a alimentos y fertilizantes, a energía o a financiamiento. En esos 94 países, presidente, son 1.6 billones de personas en el mundo. Esa es, digamos, la magnitud de esta crisis sistémica, ¿no? Esta no es una crisis individual de países, esta es una crisis global. Perú no está en esos 94 países. Y la razón para ello es porque Perú es exportador de alimentos y porque nosotros creemos que todavía tiene capacidades para hacerle frente. Pero estamos muy conscientes, presidente, de que eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Porque si la situación empeora en el mundo, esta es una crisis importada, no es una crisis que se genera desde adentro, es una crisis importada, ¿no? Y entonces se podría golpear mucho más severamente al Perú. Ustedes tienen la ventaja de que no tienen un endeudamiento alto, como otros países que están… Hay 38 países ya en el mundo que están al borde de declarar una crisis de pagos de deuda, ¿no? El Perú no está entre ellos, porque el Perú tiene unas fortalezas, no tiene ese nivel de endeudamiento. Pero estamos muy conscientes que las familias van a estar muy golpeadas por los precios de los alimentos y de la energía. Y por eso nosotros hemos llamado a esta crisis una crisis de costo de vida. No es una crisis nada más de existencia o no existencia de los alimentos, porque hay suficiente alimento para todo mundo. El problema es el precio, ¿no? Y el precio excluye. Y el problema es que las familias hoy en día… Se